En este sector estamos con una empresa que está prestando servicio para la Municipalidad de San Martín. Esta gente trabaja de lunes a sábado, de 9, aproximadamente de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hacen todo lo que es poda en altura, despeje de luminarias, podas sobre techos, recolección de ramas, dejan totalmente limpio las cuadras afectadas al operativo programado en el día. Y también se hace un trabajo de pintura sobre los sectores con cortes grandes. Una pintura con una base de fungicida que es para evitar el ingreso de patógenos y proteger a las plantas con esa lesión grande que uno les va haciendo con la poda. Bien, entonces decimos más o menos cuál es el objetivo de esta poda que se realiza en estos momentos en distintos distritos del departamento de San Martín. Mira, en este momento tenemos una, te explico para toda la audiencia, tome conocimiento. En este momento estamos con esta cuadrilla acá en la ciudad de Palmira. Estamos hoy en el barrio Don Bosco, con algunas calles que son las más necesitadas de esta poda. Con lo que es, repito, despeje de luminarias, levantamiento de copas, mejorando la visibilidad en las calles, tanto de todos los transeúntes como del transporte público de pasajeros, las ramas que van sobre los techos de las casas. Y tengo otra cuadrilla de la municipalidad en este momento en el barrio Amel, en San Martín, con un trabajo similar. Estos son barrios con plantas más jóvenes, que se está dando más hincapié también en la formación de las plantas. Por ahí hay muchas ramas fuera de lugar, o que presentan mayor crecimiento en algunos sectores que otros. Entonces se busca un equilibrio para que el forestal crezca de manera más ordenada posible. Hacemos barrio Don Bosco, si está programado parte del barrio Villa María, y mañana retomaremos por avenida Libertador, desde la cancha de Palmira, por encima de calle Gualberto Godoy, hasta la rotonda Gabuti, que está en el ingreso de la ciudad de Palmira. Y ya retomaremos el jueves, viernes y sábado nuevamente en el casco céntrico de San Martín. Y ya la semana que viene, barrio Las Bóvedas.